Cochinillas, malditas, malditas cochinillas. Son uno de los bichitos más comunes que aparece en nuestras plantas y te trae una solución orgánica muy fácil. Y cochinillas hay muchos tipos. Te compras jabón potásico y aceite de neem, N-E-E-M. Yo te recomiendo que compres los dos productos por separado y después vos lo mezclas y te va a rendir un montón más. Agarrás un chuchu y por cada litro de agua le vas a poner dos tapitas de jabón potásico y una cosita así de neem. Y vas a ir pulverizando las plantas afectadas cada 15 días. Podés ayudarte si querés de un algodón o un hisopo para llegar a lugares más difíciles. Tengas o no tengas cochinillas, acabas de aprender algo nuevo y eso también te convierte en estudiante. Así que para festejar te voy a dejar entrando en la página de Tulipan vos pones el código PRIMAVERAVERDE y vas a tener un 20% de descuento. ¡Espectacular!